amiguitos la receta de hoy de estas riquísimas tostadas de canela mire una delicia de bárbaro con este estas tostaditas son como de masa de bolillo pero son con canela una delicia vamos a ver el paso a paso por favor ok amiguitos ahora les traigo estas riquísimas tostadas de canela unas riquísimas tostaditas súper riquísimas bueno entonces aquí aquí tenemos 225 gramos de harina que ya sea media libra o ya sea dos tazas tenemos 15 gramos de azúcar voy a hacer una cucharada sopera vainilla al gusto una taza de agua ya sea 200 mililitros 20 28 gramos de mantequilla o ya sea una bolsa 15 gramos de levadura voy a hacer una cucharada sopera gracias a la media onza y un puñito de sal y vamos a agregarle aquí una cucharada de canela a la harina así ahí está el agua debe estar a temperatura ambiente ok para que no se muerde para que se deshaga bien la elevadora vamos a agregarle primero 100 mililitros media taza está solo estos estos son los ingredientes que llevan un vaso que quede bien amasadito cuánto agarra más de líquido y sólo con esa cantidad y salen suficientes tostaditas vamos a agregarle más agüita 25 mililitros más a ver si queda si tienen máquina lo pueden hacer con su moto ok ok y nos quedamos con 75 mililitros de agua que es que quede así macicito como que si fuéramos a hacer un bolillo ok y aquí le vamos a dar mínimo 10 minutos de amasado ok y luego regreso ok amiguitos ahí está así nos quedó bien vamos a dejarlo aquí por 30 minutos y regresamos ya para venir a formarnos ok ok amiguitos así nos quedó bien bien esponjadito vamos entonces aquí vamos a sacar vamos a hacer las bolitas ok que sean que sean bolitas 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 de esta forma así que todas queden del mismo vuelo que mismo tamaño pues y así vamos a dejarlo aquí unos 10 minutos que se que se desarrollen y regresamos ya para para formarnos ok para que queden bonitos ok amiguitos ok amiguitos ahí está entonces que es lo que hacemos aquí vamos a hacerle aquí aquí tenemos nuestra charolita ya engrasada ya engrasadita vamos a poner aquí nuestras bolitas y vamos a agarrarlo acá así de esta forma así que queden bien estiradita vamos a ponerle su si se nos pega así fácil sin manteca si no se nos pega le ponemos manteca pero se pega bien así miren y vamos a acomodarnos aquí todas nuestras 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 tostaditas de esta forma así que queden bien bien estiraditas así y nos vamos a la azúcar para que queden bien bien azucaraditas nuestras tostaditas de canela riquísimas 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 miren que barbaridad estas las vamos a dejar ahí unos vamos a dejarla unos 20 a 30 minutos que se esponjen un poquito para poderlas ya hornear ok que queden bien crujientes para que nos queden excelentes nuestras nuestras tostaditas que queden bien bien bonitas bien excelentes voy a terminarlo y regreso ok aquí le vamos a dar unos 20 a 25 minutos dependiendo del clima si está muy frío 30 minutos si está caliente un poquito menos ok sale pues ok amiguitos miren que quedan bien esponjaditas vamos entonces al horno vamos a hornearlo a 150 grados a 160 grados no debe estar frío para que se tuesten ok vamos por unos 40 minutos vámonos ok amiguitos miren están saliendo nuestras tostaditas bien bonitas ahí está miren el color que sacaron y una delicia de tostaditas de canela super especiales para ustedes porque ahora si ya parece parece que ya viene el frío ya esas son muy ricas deliciosas con cafecito o una lechita y no 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 creo que no me estoy quemando no 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 me estoy quemando casi pero no muchas gracias amiguitos gracias por ver mis videos gracias por compartirlos dios les bendiga y miren vamos a agarrar una acá está muy caliente aquí miren está super tostadita bárbaro ok amiguitos muchas gracias dios les bendiga que la paz de jesús esté con ustedes y ahora si hacer pan porque hoy si va a haber negocio hasta la próxima amiguitos dios les bendiga y que la paz de jesús esté con ustedes hasta la próxima bendiciones